Dejame arrancar al hueso, como solemos hacer acá en el programa. Emma, ¿es verdad que un día estabas comiendo y te tocan el hombro y te das vuelta y era Kiko, no Villagrán, Kiko, y te dijo ¿Aparajame en la bañera? Es verdad. Contame eso ya. Qué linda, Anécdota. Sí, no, estaba en el desaparecido y bien recordado restaurante Los Años Locos. Sí, claro. Estaba comiendo ahí y sí, pasó eso. Me acuerdo que también estaba Gallardo. ¿Virginia Gallardo? No, no, no. El muñeco Gallardo. Estás hablando con él y que va para ese lado siempre. No, y eso sí, yo estaba comiendo ahí, no sé qué, y pronto me metió y me dio vuelta y el Kiko diciéndome a Barajame en la bañera con la... Tremendo. Con esa técnica, ¿viste? No, y que tenía algodón, no, no tenía nada. En el cachetamiento, no sé cómo hizo. En el cachetamiento. Pero estaba vestido de Kiko o del personaje funesto que hizo luego, viste que cuando se fue el chavo era, se vestía de marrón. No, 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 estaba vestido de Villagrán, pero la cara... Era él, sí. Hace un botón, tiene un botón ahí que se transforma la gente. Así se inflama. Qué genial. Hay otra anécdota que cuenta que el mismísimo Espineta rescató a una rata de ser ahogada, de una pileta. ¿Eso es cierto? Es verdad, es verdad. ¿Cuándo fue? 80, años 80, no sé, 85, 86. En esta junta de familias, ¿no? La tuya con la de... Sí, sí, muy amigas, familias muy amigas. Y sí, a mí me quedó siempre esa imagen, ¿no? De Luis, en una pileta en el estudio del Cielito, en un estudio donde se hicieron muchos discos de... Grosos, ¿no? Sí. Los redondos grababan ahí, ponele... Sí, tremendo, sí. Y me acuerdo que estábamos ahí y se tiró, sí, se tiró como una especie como de piloto amarillo, ¿viste? De esos pilotos amarillos. Ah, se puso un piloto para tirar... De hule. ...cual público de extravaganza. A rescatar a un ratoncito que se estaba medio ahogando en la piscina. De amor. Ahora, te lo pregunto, en serio, ¿qué te dejó eso? Porque más allá de la imagen del cuadro, dice Pineta, con un piloto rescatando a una rata, ¿se metió en la pileta y le...? Lo que me deja al día de hoy es como una sensibilidad enorme, no sé, como una cosa... Es que, por otro lado, también me acuerdo que nosotros éramos un desastre de chicos y matábamos sapos. Sí. Y un día se enteró de esa situación y también nos... ¿Los aleccionó? Sí, con toda. ¿Es el día de hoy que ves un sapo y qué? Y le pido perdón. Sí, sí, sí. No, pero como que había leído eso, como que claro, tuviste... Es un aleccionamiento de parte de Pineta. Sí, sí, viste que los pibes a veces salen con las gomeras, en esa época, en el campo, viste, las quintas y todo eso, pero después obviamente me cambió todo eso y bueno. Sí, sí. Sí, esa es la foto ahí con todos los de Pineta. Solían juntarse ambas familias, ¿no? Sí, sí. A compartir de todo. De muy chiquito, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando hicieron la junta de familias? Eh, no, desde que tengo uso de razón, porque mi papá y Luis eran amigos desde el año 72, creo. ¿Dónde se conocieron ellos, perdón? Mi viejo era fotógrafo, es fotógrafo, perdón, y también era músico. El fotógrafo del rock, claro. Sí, de muchas tapas del rock nacional. Entonces, bueno, íbamos mucho a la casa de ellos, ellos también venían mucho a una quinta que teníamos en Pilar y pasábamos vacaciones así. Sí, bueno. Rescataban ratas y pasaban y compartían cosas. Sí, así vamos. Ya vamos a hablar de tu historia y de toda tu historia personal hasta el día de hoy, pero llegaste a ganar junto con Dante un Grammy, por ejemplo. La anécdota dice que cuando... Bueno, bueno, tres, tres. Yo estoy pensando el Grammy de la situación que vos ya sabes. Ah, sí, 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 sí. Volvían, se bajan el avión en Ezeiza con ese Grammy, perdón, ganaron tres Grammys. No, 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 yo los tengo ahí. Pero ese Grammy que ganaron lleno de prensa esperándolos a ustedes, pero cuando bajaron del avión sintieron que algo pasaba, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba? No, que la prensa no estaba por nosotros. ¿Por qué no estaba? Estaba porque en el mismo avión volvía un chico que era novio de Ford. ¿El último novio de Ford? No. Sí, uno que era futbolista. Rodrigo Díaz, sí, futbolista. Ah, Rodrigo Díaz. Sí, así que... Acababa de fallecer Ricardo, creo que es por ahí el contexto. Puede ser, puede ser, puede ser, es verdad. Igual eso no justifica el dolor de ustedes bajando ahí con el Grammy diciendo nadie nos va a decir nada. No, no, igual es muy de esta época, ¿no? A veces tipo el éxito a veces lo tienen más las tragedias y las cosas no tan luminosas, luminosas que los éxitos. Sí, total, total. ¿Sabés qué me vino a la cabeza? Porque ayer estuvo elegante en Polémica en el Barifú. Fue un descontrol la vereda. Que debería ser, hoy debería ser descontrol con vos acá. No, está bien, sí. No, pero qué loco, qué loco, ¿no? Y muy bien ustedes cuando hicieron la curia aquí rompieron todos los esquemas, ¿o no? Algunos. Y pasó eso. Algunos rompimos, sí. Contame eso porque era muy chiquito además. No, sí, bueno, qué sé yo, digamos, era otra época y arrancamos con una música que creo que... No hice ya la comparativa, ahí vos me entendés lo que quise decir. No, sí, sí, no, digo, porque elegante me gusta, por eso lo digo. Sí, a mí también, claro, pero no es lo mismo, es otra cosa. No, pero digo, a veces la noticia es más, si elegante se manda en un moco que la música en sí, eso es lo que digo. O cómo estaba vestido, tal cual. Claro, ok. Y con usted, ¿cómo era? ¿Iba por ahí las críticas? También nos pasaba, ¿eh? Sí, también hemos tenido muchas críticas. Prejuicios también. A veces, sí, censura y cuestiones. ¿Dónde y qué y cómo? No sé, en México, ponele. Nosotros tenemos una tapa de un disco que se llama Leche, que son las tetas de una mujer. Sí, sí. Y esa tapa en ese momento era censurada mucho. Sí, México era como Instagram en ese momento. Tuvimos que sacar una especie como de faja negra en la tapa. Y bueno, nada, no nos gustaba esa censura porque sentíamos que, en definitiva, era un homenaje nuestro y que muchas veces hay cosas que son violencia visual y que a eso está bien, la gente lo puede consumir. Hablame de la autocensura, porque vos quisiste dejar a Barajame afuera del disco, ¿no? Sí, sí. ¿Loco vos? Sí, estoy loco. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Y no sé si a mover el culo también. Sí, tal vez, tal vez puede ser. Bueno, pero puede pasar, puede pasar. A Barajame es una canción que nosotros la sacamos un año antes de que salga en el disco. Sí. Entonces ya la tocábamos mucho en los lugares donde tocábamos nosotros en la escena de esa época, en el cemento, en Dijulde, todos esos lugares. Entonces, para nuestro público, ya era como, ya lo conocían. Bien. Entonces yo dije, pero la vamos a sacar y digamos... ¿No la van a entender? No, no, digamos, ya nuestro público ya la conoce, no es sorpresa, no es novedad. Ah, eso es hermoso, claro. Pero bueno, evidentemente sí, sí fue novedad porque, bueno, salió ese disco y fue el disco que nos permitió salir afuera del país y vendimos... Perdón que te interrumpí, pero digo, ustedes siendo tan chiquitos vivieron algo tremendo y además el reconocimiento de la gente, no sé cómo la llevó, eso te quiero preguntar, cómo la llevaste vos, los dos, pero vos en particular, cómo la llevaste siendo tan pendex. Yo creo que la llevamos muy bien. ¿Sí? Sí, 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 viendo justamente el paso del tiempo y un... Es decir, teníamos también un modelo que fue Espineta, que era un tipo muy volado y con los pies sobre la tierra. Es decir, muy volado en el momento de hacer canciones, de hacer discos, pero a la vez con una familia, ¿entendés? Sí. Y muy tranquilo también. Bueno, la foto de él con piloto rescatando una rata, lo dije todo. Habla de eso, habla de eso, habla de eso. Entonces, nosotros podíamos sentirnos, podíamos creernos la arriba del escenario, en las tapas, de los discos, en los videos, pero después... ¿Abajo no? Bueno, un poquito. Y sí, obvio. En algún momento, pero digo, no nos mareamos, no nos mareamos. ¿Cuántos años cumple el primer material de Fabrico Cuero de Iliacuri? Este año cumplió 30 años. 30 años. Sí, 30 años. Un aplauso, señores. Vamos, neta. 30 años, ¿eh? Y una carrera solista magnífica que lográs, no digo despegar, porque sos de los que no reniegan absolutamente para nada, pero sí ir para adelante con lo tuyo y una carrera espectacular. Te quería preguntar por Iliacuriaki, por el origen del nombre, que ya muchos lo sabemos, pero digo, es interesante la anécdota, incluso que llegás a conocer a alguno de los que dan nombre, ¿no? Sí, al pibe Valderrama. Al pibe Valderrama. Sí, sí, sí. Porque Iliacuriaki es... Iliacuriaki es un personaje de una serie que se llama El Agente de Cipoll. Sí. Sí. Ahí viene. Y después, bueno... Valderrama es el pibe Valderrama, el número 10 de Colombia mítico. Sí, que lo cruzaron un día. Sí. Hay una foto ahí con él, claro. Sí. ¿Y cómo fue el encuentro con él? Tremendo. Aparte, fue la primera vez que salimos del país a tocar, fuimos a tocar a Venezuela con Espineta, Paralamas de Suceso. Qué loco. Y hicimos escala en Colombia o en Ecuador y justo venían ellos de jugar la Copa América-Colombia. Y nada, yo fui como que me escabullí. ¿Se dice bien? Sí, sí, me escabullí. Me escabullí y no sé qué. Como que uno dice, ¿es escabulle? No, es escabullí. Espera decir, pasó, pasó. Bueno, te fuiste por el costado. Llegué, justo tenía el CD del primero de Fabrico Cuero, de los Kuriaki. Sí. Y nada, logré como llegar y dar con él y le mostré, mirá, esta banda, Somos de Argentina, se llama Sí por Vos. El pibe miró como, ¿en serio? Como una banda, un CD, ¿viste? Con el nombre de él. Me acuerdo que tenía una camperita hermosa, ¿viste? La selección y se la puso a sacársela como para regalármela. Chao. Y uno de ahí, como del cuerpo técnico, le dijo, no, pibe, no, que va a tomar frío, no sé qué. Ah, ¿en serio? Y te pregunto la café. Sí, sí, sí. Siempre me quedé mal con esa. Es una anécdota. Y, bueno, ahora, digamos, en primera persona, de parte tuya, todos los... Vos sos grosso, pero tocaste con los número uno. O que es como uno de los más grosos de la historia de la música que para mí, va, por lo menos para mí es que es Stevie Wonder. Eso no lo saca nadie. Tocaste con Stevie Wonder. Sí, me subí al escenario, bueno, con Dante, junto a Dante. Sí. Con uno de los músicos, aparte que, digamos, estaba acá en mi cabeza, porque, digamos, desde muy chico lo escucho en mi casa, se escuchaba mucho. Y para mí es uno de los más grosos. Después le regalaste un cinturón a Lenny Kravitz que nunca se lo puso. No sabemos. No lo sabemos. No sabemos. No nos costa, ¿no? No, pero yo creo que lo podría haber usado. Es bastante la onda de Lenny. Seguro que era lindo, sí. Sí, sí. No lamentaste dárselo porque era lindo. No, no. También es otro músico que me encanta y que lo escucho un montón y reconozco influencias de él. Sí. Laura Cerati, cuando mira el programa, nos mira, le mandamos un beso. Está la foto de Gustavo atrás tuyo. Cada vez que hablas, está Gustavo ahí atrás. De hecho, para mí no es la mejor foto, pero tanto Laura como Benito dijeron que dejemos esa foto. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que a Benito le gustó. Sí, le gustó. Estaba bien. Estaba bien. Y te pregunto eso, por la experiencia Cerati, digamos. Y la verdad que fue como un regalo que me dejó por siempre el hecho de haber hecho música junto a él. Sí. Esa canción puntualmente que es 19. Y también en buenos momentos íntimos que guardo de vacaciones y cosas así que me hizo conocerlo un poco más y que nada, una persona muy, un espíritu muy para adelante. La verdad que eso, Gustavo tenía una fuerza arrolladora. Sí. Salvaguardando la intimidad de esos encuentros como músico o como persona. ¿Qué te enseñó? No sé si él directamente, pero ¿qué te enseñó conocerlo o estar tan cerca, tocar con él? O sea, como músico, yo era muy chico, muy chico, niño, 10 años, ponéle, 11, y acompañé a mi papá a... porque le fue a hacer una sesión de fotos a Soda Stereo. Y yo, nada, ahí sentado viendo un poco todas las situaciones, lo conectado y lo perfeccionista que era, inclusive con una foto. Le decía todo a Zeta y a Charlie Chenow, mejor ponete esto, mejor sacate esto. Estaban en todas. Y en el estudio también, lo he visto grabar el último disco Fuerza Natural y, por ejemplo, una vez me acuerdo que caí a la grabación, estaba Fernando Nalé, el bajista de él y, bueno, también de Guila Curiá, que, digamos, tocó con las dos formaciones y estuvieron toda una tarde grabando un bajo de un tema. Toda una tarde, pero seis horas, tipo, no tardás tanto, yo no estaba notando. ¿Y eso lo absorbiste o no? Bueno, sí, sí, no, porque cada uno tiene sus cosas, pero él tenía una cosa tan perfeccionista y tan apasionada a la vez, porque eso es pasión, no es otra cosa que pasión. ¿Cuánto es el mínimo tiempo que le dedicaste a componer un tema? El oso en cinco minutos, dijo Morris acá. No, hay cosas que nacen así, que bajan, ¿no? Sí, que bajan. Sí. Me acuerdo, Llamame, por ejemplo, Llamame, Llamame, Llamame Cuando Llegues. Sí. Esa canción la hice un... Escuchá, perdón, que estábamos hablando con él por las canciones para hoy. Me pone Llamame Cuando Llegues y fue me pone La Canción, ¿eh? Claro. No flashees tampoco a colores. Lo llamaba. Yo ya lo estaba llamando, ¿qué haces ahora en la noche? Bueno, esa canción me acuerdo que en una época cuando tocábamos teníamos que ir a dejar los instrumentos al estudio y un día fui, estaban trayendo todas las cosas, agarré la guitarra, me iba ahí esperando que lleguen los pibes con todo y en eso, en lo que duró, hacer las dos partes bajó y... Sí. Pero después hay otras que tardo años en terminarlas. Claro, claro. Dejás cosas a medio terminar, después volvés. Sí, 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 estoy en esa cosa que tengo muchas ventanas abiertas y que, bueno, voy de a poco. ¿Te pasó al revés de abarajarme de decir con este tema la rompemos toda y no pasó nada? Sí, pasa. Pasa, ¿no? Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa. Sí. Bueno, tenemos un saludo para vos, un saludo especial. Hola, Jay, hola, Ema, hola a todos los que están ahí presentes. En el medio de un rodaje, sepan disculpar el atuendo. Bueno, quería rememorar un momento muy especial en la vida de Ema, que fue el 2 de septiembre del año 2004, cuando nació nuestro hijo André. Sucedió una situación. Apenas nació. Lo primero, primero que pasó cuando lo tuviste a UPA. ¿Qué fue? Besos celeste. ¿Qué pasó? Apenas lo tuviste, André. ¿En brazos? A ver, lo recreamos con Norberto. A ver, Norberto, te copás con esta, ¿no? Sí, sí. Sí, porque tampoco, viste, es cuestión de... Sí, sí, de vulnerar la voluntad de Norberto. De nadie. Sí, ni de André. Sí. Más o menos, a ver, me toma la cámara. Perfecto, ahí está. Sí, sí, sí. Soy papá. Este es André. Acá, así, oh, hijo, qué lindo hijo que ves, ¿de qué? Pitulín. ¡No! Me meó, me meó, directo. Marchó terreno. Así arrancó nuestra relación. Pero qué ternura. Vamos a las 21, a las 21. ¿Tenés unas paletas atrás del oso? El oso, o sea, no sirve para nada, pero bastante funcional, viste. ¿Qué no va a servir para nada si el otro día Levington no paraba de acariciarlo? Sí, de acariciarlo. Sí, Fernández Mirálo cagó a trompadas. Sí, de acariciarlo para dar amor. Sí. Las 21, de las 21. Esa cámara, el francotirador. Sí, no, a esa cámara. ¿Sabés cuántas consonantes tiene tu apellido? No. Ni te importa, evidentemente, claro. ¿Carlos Bianchi es más ídolo de Vélez que de Boca? Sí. André es de Vélez también, ¿no? Tu hijo, sí, claro, claro. Sí, esta es la que le agregue. Que está bien todo contestado con las paletas. Ay, me encanta, lo hace re bien. Ay, sí. Miguel Romano, que lo amamos, pero las paletas no las tocó nunca. Es un placer. Un beso, amigo, el genio total. Cuando vos me digas que tengo que profundizar, profundizo. Sí. Si no me gusta esta situación. ¿Viste que está bueno? Eso es ejemplar, sí. Sí, sí. Me animo a decirte que sos perfecto. Mira qué te digo. ¿Hay algún tema tuyo que te aburra tocar? Está en la duda. No. No, porque si me aburren yo no lo toco. Bien. Esto estabas pensando eso, claro. Sí, sí, claro. Sí. ¿Y cuál dejaste de tocar? No sé. En su momento es tuya Juan. No queríamos tocarla. Hoy la vamos a hacer. Pero pasaron 30 años. Sí. A 30 años algo y le ocurrió aquí acá algo a pasar. Obvio. Y además me lo dijo él. Tengo una buena anécdota con no querer tocar a Estuya Juan, pero no la voy a contar hoy. ¿Por qué? ¿No la contás hoy? Porque es re larga y prefiero contar otras cosas más importantes. Dame una anécdota de Estuya Juan. Que tengo tiempo. Ok. El programa de Tinelli de esa época, ¿cómo se llamaba? Ritmo de la noche. Ritmo de la noche, sí. La fin de semana. Sí, sí. Bueno. Nosotros no queríamos tocar esa canción. No la queríamos tocar. La que querían que hagan. Y mi manager quería y porque Tinelli quería que toquemos esa. Y nosotros no la queríamos tocar, no la queríamos tocar. Ok. Nos obligaron a tocarla. Bueno. El baterista, en un momento, tiene que ir del bajo. De la batería al bajo. El guitarrista, dejá la guitarra en el suelo y tocála con, no sé. Empezamos a hacer un quilombo así. Que Tinelli nos odió. Nos odió. ¿Cuánto le duró el odio? No, lo duró bastante tiempo, me parece. Sí, de hecho, en esa época, medio que nos vedaron en un par de situaciones porque... Pero por otro lado, empezamos a pelar una personalidad. Digamos, ese manager renunció. ¿En serio? ¿Para qué edad tenían ustedes? Yo tenía 17 y Dante 15. Rebeldes. Y renunció el baile. ¡Sapo, guante! ¡Qué espectacular! Marcelo, hoy hacemos, es tuya, Juan, cuatro veces. Mira justo, ¿serías jurado de la Academia de Tinelli? No. ¿Viste el video de cuando fueron con los curiaquias a jugarte conmigo con tu hijo? Sí. Sí. ¿Y lo vamos a ver nosotros? Yo no lo vi. No, ya... Ah, estaba en el tape. Estaba en el tape. Estaba en el tape. Claro, lo viste recién, de última. Eras, yo como siempre, tan atento, ¿no es cierto? Avísame qué hay en el tape, que quedo como un pelotudo. ¿Eras fanático de la gente de Cipoll? No. ¿Tenés una puteada favorita? Me gusta, sí, pero capaz, es medio... Dale. Tirala. Me gusta la concha de tu madrina. ¡Ah, una! Sí, es que me gusta la ternura del final, como que la concha... Es que, pobre la madrina, ¿no? Sí, nada que ver. Pero está bueno, porque ya es un lugar. La concha de tu madrina. Sí, sí, bueno. Para la deconstrucción tendría que ser el órgano sexual del hombre. Es íntima. Yo tengo una intimidad, ¿no? Está bien, no, está bien. Perdón, perdón a los padrinos, a las madrinas. Nos olvidamos todos, sí, sí. Bueno, pero uno se mete con la madrina. ¿Por qué no? Con la madrina, el padrino. Cambiar un poco. ¿Le tocaste los rulos al pibeo de Ramón, lo viste? Sí. No. ¿Te peleaste feo alguna vez con Dante? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin hablarse? No, no, no. Duró lo que duró. Bien. Fue una época, nos dimos, nos... Ah, piñas. Ah, bocciaron. Pero estaban como dúo siempre... Sí, sí, sí. Éramos amigos, dormíamos juntos en la misma habitación, todo, pero nos peleábamos porque, no sé, por cosas. Sí, por hermano. Sí, hermano, sí. Sí, sí, sí. ¿Vos pensás que Mau y Ricky los quieren imitar? No, de verdad. Yo sigo sin saber cuál es cuál, pero con todo respeto lo digo. Porque tienen una cuenta de Twitter los dos juntos. Ustedes tenían sus vidas separadas. Sí, 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 aparte no teníamos de papá Montaner. No, bueno, eso es lo peor, ¿no? Bueno, tú tenías pineta, bueno, hay una diferencia. Por eso digo, esa es la diferencia. Ni mejor ni peor. ¡Aleluya, Ricardo, seguimos! ¿Adoptarías un carpincho? No. Ay, sí, soy un amor. No, pero pónganse las pilas con los carpinchos, loco, que son los dueños del lugar. Total, vamos, me gusta. Claro que sí. Me gusta. Claro que sí. Estamos siendo invadidos a sacar el estudio también. Participaste de fiestas sexuales multitudinarias, qué fuerte. Tranquil. Multitudinarias. De 0 a 1.000, vamos, acá. Más de 12 multitud, así que sí, por eso que sí. En nuestro caso. Sí. Sí, sí. ¿Se llegaste a contar? ¿Supiste cuántos eran o no? No, en realidad, a ver, es un poco más naif. ¿Cómo es naif una orgía? No, no, es que no fue una orgía. Fue como más caricias. Ah, ok. Más amor. Sí. Bueno, amor no sé tampoco, pero... Una experiencia. Te entendí todo, no hace falta. Sí, una experiencia, como más así. Sensorial. Sí, sí, sí. Cuidado. Llamame cuando llegues. ¿Los curiaquis fueron los traperos de los 90? No. ¿Y cómo los definirías? Los raperos. Los raperos, sí, los raperos. ¿Estuviste con una famosa que no sepamos? Sí. ¿Lo perdonaste a Mauro Zárate? Yo no tengo que perdonar a nadie. Que perdone Dios. En el plano futbolístico. Ok. No, sí, no sé. Se fue de Vélez para el que no sabe decir yo. Para jugar a Boca, ¿no es cierto? Sí. Una infidelidad. ¿Laburaste? Ah, no. ¿La última? Sí, la última. ¿Están los Silia Curiaquis entre los mejores bandas de la Argentina? Sí. ¡Ea! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, señor. ¡Aplausos!